Y si, como viste en el titulo, hoy, te voy a enseñar coma 5 personajes que te ayudarán a subir de rango, en frefire, pero antes me puedes ayudar a cumplir un sueño, dándole like y suscribiéndote, yo soy Dinoyete y estamos en un nuevo video, sin nada más que decir comencemos, número 1, Bukon, y este le puse en este puesto, porque es un personaje que te puede ayudar mucho si lo sabes utilizar, ya que el defecto, no servirá, en el tiempo que lo tengas, y además te servirá para poder dulyar con mayor facilidad, y si te viene una escuadra o un duo, y tu no tienes armas te podrás camuflar, número 2, Tatsuya, este personaje si lo usas con su mayor fuerza, podrás ser el mejor en el rule, de tu duo o escuadra, además, que tus enemigos no te podrán seguir con sus armas, y tu tendrás mayor efectividad, en la hora de combatir, número 3, Santino, este personaje te servirá más para poder respaldear a tus enemigos, además que te podrás teletransportarte, de un lugar a otro, y podrá hacer muchas estrategias con este personaje, y ser un momento clave con tus amigos, y escuadra, número 4, Arok, por mi parte este es un personaje increíble, y más si lo tienes renacido, ya que este podrá además de aumentar tu, velocidad de cura, y a tus amigos también si lo tienes renacido, este te va a servir mucho cuando no tengas, curas, o te enfrentas a alguien, número 5, Orion, pero si llegaste hasta aquí puedes compartir para que tus amigos también lo usen, listo, sigamos, este personaje es el mejor si le combinas con personajes claves, ya que podrás tener un personaje con su habilidad infinita, y ser el preferido en tu escuadra, comenta si lo utilizarás.